Que demoró, no es lo que pensé que construimos Te cobro alquiler si tú vives en mi cabeza Al menos saco provecho si no sos mi princesa ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Los que estabas escuchando en la intro, Geoconda, mi última canción Te la dejo en el despliegue acá arriba, te la dejo por acá abajo La tenés en Verti, espacio acá allá arriba Anda a escucharla, dame una oportunidad que pronto sacamos más música Nos estamos viendo ahí Hoy amigos traigo la canción Oh Sheesh de King Savage Con El Nene de Oro, El Nene de Oro Gente, perdonen que no la escuché, salió hace como 3 semanas Me estoy poniendo al día con un par de canciones Que tenía un poco atrasadas Y nada, loco, estamos, estamos ready Estamos ready para escucharla Me la estuvieron recomendando bastante Y bueno, pido mil disculpas gente, mil disculpas que se me pasó un poco No sé por qué a veces se me pasan algunas canciones Vamos a intentar que no pase más Pero bueno, acá estamos por llegar a 100.000 suscriptores Recuerden que yo soy el director, el editor, el creador, el actor y todo de este canal Así que a veces se me pasan algunas canciones Pero no pasa nada Vamos una por ahí con esta canción Oh Sheesh que tengo ganas de escucharla Andale nomás A ver Ok Haz todo un trapsito de acá a la china Poliato Opa Nicolacito Y el mapo Buen video amigo A ver No ha habido una perra Y me la paso culiando Con Tommy negro pasamos controlando en el bando Estamos los kilos vendiendo La perra se pega la cifra subiendo De menores que me gustan esas putas fácil Esto de traer los bloques pa' nosotros AC Nunca crean en la puta, te dejan en crisis Ando con mi Damon, todo activo con la Gleazy De todo, todo, no buscamos el peso Conocimos hasta a tu tío el que te corta el queso No queremos forma, no, no queremos de eso Queremos dinero Queremos mucho cash A tu perra la tengo a grabar con el flash Dizzy Dizzy Paredón blanco ahí De perfil y de frente Corte de tenidos Y me gusta en sí la estética y la calidad del video Siento que es un video muy yankee Muy yankee ¿Por qué digo que es yankee? Porque creo que hay muchas Más que nada Sí Por ahí más rama hip hop Bueno El trap incluso y demás Que nada Que engloban este tipo de videos ¿No? Un poco bizarros también Y el tema de los escenarios No sé Estaba ahí como la jueza con la bandera de Chile ¿No? Pero lo siento muy estética Así como muy estadounidense Literal Me sirve esa onda O sea Podría hacer tranquilamente Un video de No sé De Chopa De Polo Uji Y demás Me sirve esa onda Bien Sigamos escuchando A ver Me paso en el barrio Quemando brunes Como se supone La Jordan tiene que ser toda de caja Como se supone Vamos pa' la disco Pa' botar plata Como se supone En la calle vivimos en la trampa Tenemos lacones La Glicia apuntando a tu cara Tú la sacas y no disparas Esa perra me lo para La combi que tengo es cara No le llegan a mi barra ¿Por qué? No andamos con el mismo enfa Son a los chimbados La hueá se puso tensa Las dejamos de claro Nunca más pobreza 1-7 Blo puro ninja La sangre pesa No me salgan con esa Cuando salgo pa' la calle Mi vieja me reza Sabe que andamos arriba de lomba Y que pa' los doblados Jamás se entereza ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me sirve King Savage? En trap Literal Bueno, sé que El nene de oro Justamente Nene de oro Vamos a decirle acá No sé bien Cómo es el diminutivo Incluso de su nombre El nene El nene El nene loco La parte Y sé que también Le da mucho a lo que es El trap Así que debería escuchar Alguna canción De él De su canal Y demás Qué hombre que me agarra Gente Qué hombre que me agarra Estilo de barras Piola Piola Mucho Sí, mucha barra Mucho forreo Y me gustó la entrada De King Savage Rimando tres veces Con eso se supone ¿No? O que se supone Es algo descifrable Que queda piola Y que Es un poco loco ¿No? Porque normalmente En una canción Uno intenta no repetir las rimas Pero cuando es con esta intención En un tema de trap Queda genial Queda muy forrero Muy piola Y bueno Cambiando ahí con la cone Che, el video está bueno Está bueno el video Literal Están buenos los escenarios La calidad de la cámara Medio bizarro ¿No? Como que le llevan un banquete A un calabozo de una cárcel O sea, como que están A pesar de que están presas Están re pegadas Los alimentan Todo Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción Chau, nos vemos Chau, chau Bien ahí Ok Ok Ah, esto está todo rearmado Olvídate Che, está bueno el video, amigo Se la vieron Muy buena calidad, boludo Bien ahí el Nicolacito y el Mapo Saluda ahí A los queridos Uh Lindo video, boludo Bueno gente Estábamos escuchando Oji Acá de King Savage Con el Nene de Oro Me gustó bastante Esta canción Debo decir La voy a escuchar más La voy a escuchar más Porque dura dos minutos Ahora después de la reacción Literal me trae ahí La quiero escuchar un par de veces Me sirve ese estilo De trap De canciones Así, digamos Incluso Aparte de que no tiene estribillo Sin intervenciones ¿No? Como No es que, bueno Justamente Uno hace una intro Otro un estribillo Otro forrea Otro hace un puente Al ser una canción Que la estructura Digamos No está tan definida Como si fuese una estructura Por ahí más comercial Y demás Está buenísimo eso De que Entra uno al beat Pum, pum, pum Tira lo suyo a la parte Entra el otro Tira lo suyo a la parte Y ahí termina la canción Y se desenfoca la cámara Che, Verti Vamos a cambiar la cámara Loco, gente, gente Suscríbanse Así cambio la cámara Carajo Olvidate Me sirvió, amigo Me sirvió, me sirvió Perdón por no haberla Escuchado a tiempo Y bueno Esperemos que no vuelva a pasar Gente, que no vuelva a pasar Sin más dilación Comenten que le da todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Por acá Espero también Déjenme una oportunidad A mi canal de música Que está flotando por acá Que pronto tiene música Nos vemos Chau, chau, chau Es anormal lo que yo quería decirte Me borraba un sol de verano Los abriles que nombro calamaron Otoño cae la suja Y ahora me caigo yo Así que en primavera Los árboles se dicen Pero tengo el coraje enudado El invierno me pegó demasiado Y tengo el tacto frío Si no se que me hizo